El cine para mí es pura pasión. Pues yo me imagino que lo traía desde muy atrás, desde muy pequeñito. Yo recuerdo que me metía en los cines en Madrid por la mañana a las 10 y en muchas ocasiones salía a las 11 de la noche hasta que en un momento dado, cuando tenía 15 años, descubrí que me quería expresar por imágenes. Para mí la mayor influencia, sobre todo si hablamos de directores con los que he compartido trabajo, la mayor influencia para mí fue la de Joseph Losser. Fue un director que me impactó mucho y de hecho, gracias a él que me animó, di el primer paso para dirigir mi primera película. Pues lógicamente evoluciona, lo que a veces es muy complicado saber haciendo evoluciona, ¿sabes? Porque vas avanzando, en el avance te encuentras con dificultades, con obstáculos, los tienes que badear, de repente descubres a lo mejor que te has parado un poquito, que tienes que volver a recuperarte, pero bueno, es un proceso creativo que surge desde dentro y desde un sentimiento y que efectivamente luchas constantemente por intentar que la creación siguiente supere a la anterior. No es que se consiga siempre, pero bueno, se intenta. Con las que más cómodos con el cine, con el cine social. O sea, con el cine de personas, de los problemas personales más cercanos. Este es el cine que más me ha llamado siempre la atención. Y entonces, ¿el por qué? Pues yo me imagino porque lo que me ha atraído siempre es saber mucho sobre el ser humano. A la hora de guionizar, pues en muchas ocasiones se dice que el factor que tomas en cuenta depende del encuentro que de repente tienes a lo mejor con alguien que dices, este precisamente tiene que ser mi personaje. Es muy complicado, o sea, es el poder definir los factores concretos en muchas ocasiones, ¿sabes? Porque en muchos momentos son encuentros que tienes en tu cotidianidad, otros es que sí que tienes clarísimo. O sea, yo quiero realmente crear este tipo de personaje porque es el que me va a decir lo que yo quiero. Pero conjugas mucho entre el encuentro con alguien y que te facilita la recreación de ese personaje o también, bueno, la claridad que tienes de que un tipo de personaje que tienes que crear así es el que te va a contar lo que tú quieres contar. Hombre, en El Salvador es un panorama clarísimo de... estamos en un camino que viene de un impulso que se empieza a generar muy fuerte, como por el año 2004-2005 aproximadamente. Ese impulso no se ha quedado atrás, o sea, continúa desarrollándose, pero todavía, digamos, estamos en un camino al que le falta. Al que le falta todavía por recorrer porque, básicamente, lo que falta, digamos, todavía aquí es una mentalidad profesional, es una formación real, pero bueno, eso es algo que seguirá consiguiendo y que, por supuesto, este impulso con una generación joven fantástica además que hay, y yo creo que va a facilitar que todo eso se dé. Pues mira, mis mayores aportes, o sea, yo siempre digo, Luis, ¿has conseguido lo que pretendías en un principio? Uff, en muchas ocasiones yo me respondo y digo, pues, el objetivo que me había propuesto no ha llegado a él. Lo que sí que tengo claro es que semillas se han quedado por aquí, esparcidas, y que en muchas ocasiones las semillas que dejas esparcidas en un camino son importantísimas para que realmente los que tengan que finalizar ese camino, que son los de aquí, les sirva. O sea, soy mucho más amigo de iniciar caminos, de avanzar en ese camino, hasta ver en un momento dado que se avance, que se ha hecho, ya conjuntamente además, con toda esa fuerza de la gente que está metido en este caso, en el mundo audiovisual, pues, realmente veas que es el momento que lo tienen que seguir ellos. O sea, que tú ya te tienes que apartar. Pues mira, mis proyectos futuros ahora mismo, respecto a lo audiovisual en concreto, estoy acabando un guión, que además, curiosamente, tiene un 80% para rodarse aquí en El Salvador, y un 20% en España, lo voy a acabar, calculo que para finales del próximo junio, veamos a ver qué pasa, si ese guión se puede poner en pie, ya sabemos todos las dificultades que supone siempre el poner un guión en pie, y más si ahora sumamos las dificultades en las que nos tienen en lo que solamente existen recortes y no te dan ninguna alternativa, digamos, para seguir creciendo, ¿no? Veamos, a ver, después hay un proyecto que va un poco más lento, que es un libro sobre cine y que estoy escribiendo. Es una conversación entre dos personajes, que en definitiva es el mismo después, y que se van haciendo preguntas, y en base a esas preguntas y a esa conversación se va contando lo que yo pienso, lo que yo siento que es el cine. Y bueno, y si sale de repente alguna cosa por ahí, pues yo encantado, yo ya he dicho aquí en El Salvador que sigo abierto como siempre a que si me llaman ya saben dónde estoy, que yo vengo para talleres, concursos y cosas de estas. Yo hubiese sido músico, de hecho yo en mi juventud a los 18 años, o sea, yo empecé a hacer cine a los 17, a los 18 años tuve que tomar decisiones grandes, una era, yo ya había empezado en el cine, llevaba ya un tiempo metido en la música con un grupo que en ese momento además funcionó en España fantásticamente, que era Agua Viva, y también era portero de balonmano en aquella época. Entonces, las tres cosas a la vez, hubo un momento en que ya no las pude hacer, y tuve que irme desprendiendo, poquito a poquito, me desprendí del balonmano primero, de la música después, y seguí pues con el cine, pero si no, seguro que sí que hubiera yo seguido la música. Gracias. 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 Gracias.